Cuando alguien se gradúa de su carrera, cuando alguien se va a casar, era una emoción, era un evento, una fecha muy especial. Imagínese formar una iglesia, empezar. Hoy es el cuarto aniversario, así es. Nuestra primera reunión en el hotel, eso lo tienes que cortar y trasladar. Nosotros iniciamos en una casa en el año 2001, teníamos una célula de 10 personas. Empezamos a aprender con tanta paciencia de nuestro pastor, tantas cosas, y fue creciendo el número de personas, al grado de que nos acomodábamos en el pasillo, en la cocina, en el porche. Era una situación que ya la casita decía, ya no cabemos, pero no veían, muchas personas no veían al pastor, porque nosotros teníamos que dar la vuelta, pues, para meternos a la cocina. Nomás escuchábamos, era mucho silencio para escuchar su voz. De las personas que ya eran cristianas y que no habían logrado que sus familiares fueran a una congregación, ahí asistieron a la casa y aceptaron a Cristo ahí. Y aquí están en la metropolitana. Bueno, de las que iniciamos está aquí. Ay, no me acuerdo. Te tendría que decir algunas. Es que, sí, y están en otra, hay otras que están en otra congregación también, gracias a Dios. Córtalo todo y vamos a terminar en un minuto. Ok, que tú estás... Va muy bien, va muy bien. Que tú estás percibiéndolo todo, ok. Sí, sí, sí. Se me pasarían nombres porque yo creo que llegamos a ser como 50, en una casita que es para 5 personas, ¿no? O sea que el tiempo que estuvimos ahí en la casa casi fueron un año y medio, dos años. Y mucha gente muy entusiasta empezó a proponerle al pastor que nosotros pudiéramos iniciar en el hotel. En el año 2003 tuvimos nuestra primera reunión en el Hotel Holiday Inn. Fue de 120 personas, como a las dos reuniones ya no ocupimos ahí. Ya no teníamos nosotros, ya no nos podían seguir rentando el hotel porque ya era noviembre y las fechas navideñas, los compromisos de los hoteles ya, pues estaban ya comprometidos esos días y pues les convenía más a ellos por cuestiones, pues, de ingresos. El Señor en esta congregación no nos ha permitido caminar, nos lleva corriendo. Dijo nuestro pastor, bueno, nos iremos a un parque si no tenemos donde reunirnos, pero vamos a continuar. Pero Dios permitió que llegara la congregación un corredor de bienes y raíces. Entonces él le dijo al pastor, pastor, yo tengo la iglesia de Dios metropolitana, tengo el edificio. Y era esta, una bodega pues grandota, llena de basura. Esta bodega estaba en un, tenía un juicio laboral, ni tan siquiera había un dueño, había, estaba todo como en el aire. Lo maravilloso fue que él le creyó al Señor y trajo un grupo de hombres y pusieron 12 piedras, las ungieron y declararon que era territorio del Señor este y que iban a iniciar una obra aquí. Nosotros empezamos a limpiar todo el mundo con escobas, con trapeadores. No tenía fin la limpieza de aquí, ¿no? Cuando nosotros entramos por primera vez aquí a este edificio, empezamos a subir los escalones y había un arbolito ahí a la entrada. Ese arbolito era como un arbusto que creció grande, ¿no? Y ahora pues yo creo que ya hay dos pinitos ahí. La pintura fue de otro color, pero muy feíto. A la entrada, sí, luego, luego que entrábamos, donde usted puede ver ahorita, yo creo que vas a poner las fotos, todos esos fierritos que están retorcidos. Ahí, ahí es donde están ahora las aulas de los niños, donde vienen sus hijos a estudiar. Eso es lo que había, y vas a poner esos fierros todos retorcidos. El área de la cocina, donde está hoy la cocina, era solamente una puertita y estaba el techo caído. Los baños estaban, bueno, se supone que eran baños porque había unos hoyos, ¿no? Porque no había absolutamente nada. El área donde están los niños, el cunero, pues era también, se había caído el techo y pues era un basurero completamente. Decir, bueno, una buena limpiada, unas sillas, nos metemos bajo este techo y ya tenemos nuestra reunión. Pero una sorpresa nos llevamos que en octubre, como a principios de octubre, vinimos a ver otra vez el edificio, porque aquí era como la segunda casa, pues, ¿no? De la emoción de limpiar, de pintar, de todo eso. Y se habían llevado el techo. Todos se lo llevaron de un día para otro. Es una cosa asombrosa. Pero, pues, se lo llevaron, este, ¿cómo se les dice? Amante de lo ajeno. Pues fue un robo. De un día para otro. De un día para otro es asombroso lo que se puede hacer cuando se tiene entusiasmo. Y no había nada de techo. Entonces, a mí, francamente, me gustó mucho. Le digo, Pastor, qué bonito se ve con luz, porque era muy oscura la bodega. En esos días llegó a la congregación, ahí en el hotel, un empresario que se dedicaba a instalar techos. Así, sin cobrar a este muchacho más que lo que era necesario de material. Yo creo que estaban como 300, 300 y feria de miles de pesos. Y, entonces, el pastor siempre ha dicho, adelante, sí, pero sin dinero, pues. Yo digo, que la iglesia metropolitana se mueve por fe. Tiene porque se mueve. No se mueve porque tiene. Todo es por fe. Y, si no se mueve uno, pues, el Señor dice, ¿dónde está tu fe? Y yo digo, por dentro, no se puede y cómo la va a hacer. Pero sí se puede porque el Señor es el que obra. Y, entonces, este hombre dijo, este empresario, voy a ir a instalar un techo a Tijuana. Pero cuando venga de Tijuana, les voy a instalar el techo. Y decía Rafael, sí, sí, dijo el pastor. Y yo decía, ¿de dónde, de dónde? Cada vez que decía él que sí, yo decía, ¿de dónde? Hubo un viento que voló el techo que él estaba instalando. Entonces, creo que la compañía del seguro dijo, lo que te sirva, puedes quedarte con él. Lo que quedó de techo, de lo que voló el viento, es exactamente lo que nosotros necesitábamos para instalar aquí. Cuando le preguntamos cuánto es, dijo, paguen nada más el flete. También así fue el milagro de las sillas. Cuento lo de ahora. Eso no lo voy a contar porque este es muy largo. Nuestra primera reunión aquí en la Metropolitana fue en noviembre del 2003. O sea, estuvimos muy poquitos meses en el hotel realmente. Diciembre, enero, febrero. No estuvimos ni el año. Sí, donde sí. Sí, te digo que es correr todo esto. Yo creo, Patricio, que me brinqué una parte muy importante. Nosotros no teníamos para pagar esta instalación. Señor, le dije, aquí hay un gasto muy tremendo. Y el pastor dijo, adelante, adelante, vamos a comprar. Y yo decía, ¿de dónde? Y él decía, vamos a comprar. Nosotros no teníamos ese dinero, pero teníamos fe. Llegó un aviso de Tijuana de un hombre de Dios que dijo, les voy a hacer un préstamo. Llegamos, se hizo el papeleo, se hizo todo. Yo tenía que ir a que ese cheque se hiciera efectivo. Se les pagó, hermanos. Llegó el dinero a tiempo. Y eso, hermanos, cuando nosotros regresamos, ahí al... Cuando regresamos... Cuando regresamos a la oficina, nos hincamos alrededor de esa mesa. Todos nos hincamos, lloramos y le dimos al Señor las gracias. Porque es un milagro lo que el Señor hizo. Todavía recuerdo y digo, Señor, qué bueno eres con nosotros. Y así ha pasado, hermanos, el tiempo en esta congregación. Que el Espíritu Santo ha guiado, ha dirigido. Y le doy la gloria, la honra y la alabanza por nuestro pastor, por esta congregación, por cada uno de ustedes. Que han sido fieles. Y yo le digo, que caminemos en santidad, hermanos. Cualquiera que camine por este camino de santidad, jamás se perderá. Ni usted, ni su familia. Hay muchas cosas más que decir. Pero son tiempos de regocijo, de gozo. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal!